Muy buenas chicos, bienvenidos a Call of Duty, a Vanguard Far en 2019 chicos, que tal, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos chavales a uno de los Call of Duty más revolucionarios, podemos decir, más asombroso, más épico en Youtube en ese momento, increíble chicos, a Vanguard Far, como está Vanguard Far? en Playstation 4 en 2019, no tengo ni idea, para eso estamos aquí, hice un video de Vanguard Far en Playstation 3, que lo tenéis o en la descripción o al final del video, y si no, pues buscarlo por mi canal de Youtube, que seguramente que está, a día de hoy hay gente que lo está viendo, me estoy quedando flipado, sinceramente, y nada chicos, yo espero que por supuestísimo os ayude estos videos que hago, para todos vosotros, para que sepáis si merece la pena o no comprarse el juego, primero ahora, desde ya, os voy a decir que este juego me lo ha prestado un suscriptor, millones de gracias, al igual que el juego de Infinity War, millones de gracias, pero esta vez estoy jugando desde su cuenta, vale, a Red Shark, que creo que es una cuenta secundaria, si no me equivoco, así que bueno, sin más dilación, vamos a buscar partidas, tienen un par de clases aquí creadas, que bueno, yo voy a dejarla como tal y cual, no voy a cambiarle nada, tengo esta por ejemplo, que es la Stain Rested de Legendario, así que bueno, vamos a buscar partidas, vamos a buscar duelo por equipos, vamos con duelo por equipos rápido, y luego vamos a pasar un poquito a Dominion, que por cierto, este juego es uno de los más, por así decirlo, gustosos, uno de los juegos que más gusta a la gente, y nada, así que bueno, pues el otro día, bueno, estoy grabando el mismo día, el mismo juego que grabé hace poco, hace, nada, hace 10 minutos, me acabo de hacer un lío, que es flipante, pero bueno, hoy mismo he grabado este vídeo, el de Abang Warfare, que estáis viendo ahora mismo, y el de Infinity Warfare, que también lo habéis visto ya, supongo que lo habré subido primero ese, y después este, no sé, o no sé cuál habré subido, pero bueno chavales, Abang Warfare, después de todos los pies en el suelo, cambió radicalmente Call of Duty, la saga Call of Duty, y pasamos a pegar saltos con esos esqueletos, este no es tan futurista como el anterior, básicamente, pero bueno, es un poco más futurista, también estos son esos esqueletos, y los dos son robots, básicamente, no hay otra, la verdad, así que bueno, vamos a ver qué tal, mapa de Defender, por cierto, este mapa, no me gusta de una puta mierda, pero bueno, vamos a ver qué se nota por aquí, aparte este juego es mucho más rápido, mucho más ágil, que, que bueno, que los anteriores, yo creo que este juego, con los dashes que tiene, y con los dashes que es tan rápido que dash, yo creo que es uno de los juegos más rápidos, y tiene que estar muy, muy atento, acabo de ver a uno, no sé si se ha dado cuenta o no, Ese que por qué no ha muerto, lol, por qué coño, como puñetas no ha muerto ese hombre si le acabo de dar la puta cabeza, tío, madre mía, no me, ya ves, empecéis a tangar, tío, no me empecéis a tangar, por favor, os lo pido por favor, vale, la verdad que el juego en Playstation 4 se ve de putísima madre, en comparación con Play 3, pero, es que es otra, es otra gozada, la verdad, para que no nos va a engañar, vale, me va a estar matando, menos mal que Bush ha hecho el dash para abajo, que no sé ni cómo lo ha hecho, porque, de hecho, se troquen sin querer, si no me equivoco, mato a ese, ese se me escapa, maldita sea, aquí las rachas, la verdad que estaban bastante, bastante chetas, por no decir, súper chetadas, era increíble cómo mataban, y también hay bomba nuclear llamada ADN, vale, pues es una bomba como la nuclear de Modern Warfare, que mata a todo el mundo, pero no termina la partida, simplemente mata a todo el mundo, vale, y bueno, pues está bastante guay, que por cierto nunca me la ha sacado, pero bueno, así como dato, ya sabéis que en estos tipos de vídeos no voy a buscar partidas gigantescas y monumentales, simplemente vengo a enseñaros el vídeo por detrás, también tenía otro, increíble de la vida, pero bueno, en este juego fue el primer Call of Duty, el cual también, así como, estoy recopilando más o menos cositas, datos así importantes, para que sepáis, vale, este fue el, vaya hombre, no lo he matado, el primer Call of Duty, el cual iba a decir eso, hablar de eso, de los suministros, vale, una saca de suministros, los cuales, bueno, pues era increíblemente la peña como se daban los billetes y los dólares, para poder sacarse las mejores armas, es verdad, que la gente se dejaba mucho, mucho dinero, si te mueres mejor, si te mueres mejor, hijo de puta, madre mía, Dios mío, ¿cómo te mueres, tío? No se moría el hombre, no se quería morir, oye, y bueno, pues la gente se gastaba mucho dólar para obtener la mejor arma, la verdad, era una auténtica viciada la peña como, como se dejaba tanto dinero en el maldito juego, la verdad, yo no me, no me explicaba eso, como la peña se podía dejar tanto dinero, y bueno, pues obviamente le tocaban armas muy chetas, por no decir, una de las mejores, por ejemplo, esta, que es, creo, no, esta es la Val 27 normal, pensaba que era, pensaba que era una Val 27 machetada, pero no, no lo es, no lo es. Cambio de marea, hay que irnos de aquí, obviamente, un cambio de marea, pues nos podemos matar y nos podemos ahogar, son casos que meten en el juego que, bueno, pues, ese va con un poquito de lag, mierda, había, mierda, había uno campeando ahí, no me jodas, de verdad había uno campeando ahí, asistencia, vale, me cargo a ese, hay un lag del carajo, muy grande, pero demasiado grande, y no sé por qué, tío, este huevo, por ejemplo, está en latino, que lo sepáis todo el mundo, vale, pues si me vais a decir, oh, este huevo no lo tenéis en latino, sí, lo tengo en latino, a ver, no es que no lo tenga, sino que simplemente me lo ha dejado el suscriptor, a ver, que por cierto, desde aquí, un abrazo súper, súper enorme, la verdad, te quiero, como la tu charmero, vale, me van a cargar por aquí, aquí hay uno, lo ve, este juego, por cierto, es que es demasiado rápido, y no da tiempo a nada, porque es que no lo da, tío, es que no lo da, no putamente da, el juego, de tan rápido que es el maldito juego, por aquí hay gente, creo, si no me equivoco, pues no, me ha dejado por mentiroso, que cuando usted quiera, puede morirte, te muere, opa, que me matan, usted tiene más, menos balas que yo, que lol, vale, para ti, tenemos el dron, la partida como siempre, va a terminar ya, porque mi suerte de que termine la partida, pues justamente, cuando vaya, me saco la racha, es acojonante, voy a tirar esto aquí, nunca le pongas ahí punto rojo a esto, tío, pero en la vida, vale, vamos a tirar el UOV, por ahí hay uno, creo que la mata mi compa, vale, hay uno, otro por ahí, el Warmer, perfecto, recargamos, esto no me da nada, sabe que había un arma más interesante, está abajo, no, lo ha matado a mi compa, tío, joder, flipante, que te mueres, crack, ¿dónde está la gente, tío? ¡Oh, lol! Que el agua mata, ah, no, me ha matado un nota, ¿eh? Ah, no, me ha matado, me ha matado, me ha matado un nota, me ha matado un nota, me he rayado, tío, digo, hostia puta, pero bueno, ¿qué hace por aquí? Hola, vale, 80-81, vamos casi iguales, por no decir, ¿eh? Esto no puede ser, estoy buscando enemigos, uf, chaval, no me lo creo ni yo, ni nadie, que me quiten el radar, es lo más asqueroso que hay, no preguntéis cómo lo ha matado, porque no tengo ni puñetera idea tampoco, ese hombre me ha visto, creo yo, si no me equivoco, pues no, pensaba que sí, pero no, aquí ni nadie, ¿no? Ok, uno, voy a poner esto aquí, ¡ah! que lástima, bueno, por lo menos lo hemos tirado, lo hemos tirado, no sé si matar a alguien, yo creo que no ha matado antes a nadie, así que no creo que mate mucho, este me lo cargo yo, aquí ni nadie, creo, me empuja mi compa, que grande mi compa, empujándome, te quiero, y victoria, perfecto, primera partida, primera victoria, sin ningún problema, sin ninguna dilatación, así que bueno, pues nada, primera partida, que quedamos primero 27-8, ya estáis viendo que es un juego demasiado rápido, que bueno, que bueno, que cuenta mucho el tema de moverse y tal, porque en este juego apenas hay camperos, la verdad, porque te tienes que mover muy rápido, y no da el hecho de hacer camperismo, ¿vale? así que bueno, lo que estaba diciendo, el tema de los suministros, la gente se gastaba mucho dinero en el juego, por cierto, vamos a jugar otra partida, después pasamos a un dominio, ¿vale? La gente se gastaba un montonazo de dinero, en artículos, que bueno, estos son por cierto los suministros, hay varios tipos de suministros, los cuales te pueden tocar muchas armas, y bueno, pues ahí estaba el pay to win, ¿vale? que a la gente no le gusta, primeramente soy yo el que no le gusta, el cual si tienes dinero, te va a gastar mucho dinero, te toca un arma buena, y ese arma te va a matar de dos o tres balas, y tú tienes que meterle cuatro para matarlo, cosa que no me gusta en un juego que es así, ¿vale? Me gusta por ejemplo, que sea como Cloudy World War 2, que meten armas, modelos de armas, pero son el mismo daño para todas, sino simplemente cambia la estética del arma, el diseño, ¿vale? Y eso está bastante, bastante guay, y te puedes, pues bueno, yo que sé, te puedes picar en conseguir ese arma que tanto te gusta, porque el diseño te mola un montón, y tiene, yo que sé, el cañón en la cabeza de un dragón, yo que sé, lo primero que se me ocurrió, ¿vale? Así que bueno, vamos a jugar segunda partida, después vamos a jugar un dominio para buscar partida, a ver cómo, a ver si encuentra partida en dominio, ya que, por ejemplo, en Advanced Warfare de Playstation 3, apenas te encuentra partida, ¿vale? Así que bueno, vamos a intentar el hecho de, bueno, pues nada, buscar partida bastante easy, ¿vale? Vamos a, creo que vamos a jugar con otra arma, vamos a jugar con la Sten esta, vamos ahí a Sacoparco, me da igual todo, vamos ahí a Sacoparco en el mapa de Terras, que está bastante guay. Por cierto, este también juego, también, cambia mucho, cambia mucho, ¿vale? El de Playstation 3, el de Playstation 4, cambia un montonazo, primeramente en gráficos, y luego en fluidez del juego, de cómo se juega, también la gente, las personas que juegan, ¿vale? También, bueno, pues hay diseño de los personajes, de tus apariencias, de personajes, que también hay trajes, esos esqueletos, también llamados, que son así como se llaman en este juego, y bueno, pues yo creo que está bastante, bastante guay. También es un juego que tampoco, me pasó lo mismo que el anterior, que bueno, porque era súper futurista, no le dije una oportunidad, pero me arrepentí también de darle una oportunidad, de no darle, perdón, una oportunidad a este juego, y bueno, se lo estoy dando actualmente en el canal, de vez en cuando hago directo de este juego, que la verdad que mola, me lo paso bien, y bueno, pues lo bueno es disfrutar, ¿vale? esa, ¿vale? Que lo sepáis todo el mundo, que lo bueno aquí es disfrutar de los calos botis, y bueno, si hay un calo botis que no te gusta, obviamente uno lo juega, pero bueno, dentro de lo que cabe, casi todos los calos botis que hay, me gustan, ¿vale? así que me los paso todos bien, vale, por la espalda, todo guapo, sí señor, me ha encantado, me ha encantado ese hombre, ese hombre me ha matado, me ha destrozado por la espalda, me ha penetrado sus balas por la espalda, vale, hay gente por la espalda, pero, no lo imaginaba, no sé por qué, no sé por qué, pero me imaginaba que había gente por aquí, creo que tengo, vale, hablando del camperismo, bueno, pues mira, hay un campero, chavales, que lo tengáis en cuenta, que la gente aquí campea, mucho, mucho, vaya hombre, hostia tío, vaya reventada, me ha pegado ese hombre tío, ¿qué pasa aquí? ¿esto qué es lo que es lo que chavales? ¿estáis haciendo bullying entre todos o qué? Pues nada tío, que no, que no veo a nadie tío, flipante, es acojonante tío, no veo a puta mente a nadie, ¿qué dices? Las telos van a tener un reto de su uso bestial, pero, tiene un daño bastante bonito, me gusta, ¿quién la ha matado tío? ¿alguien la ha matado? ¿Por qué tengo atrás a uno? Si no me equivoco. ¿Vale? No me imaginaba que había gente por ahí. Vale. Vale, vale, vale. Vale, ¿por aquí? ¿Qué lástima? Me la ha quitado el calabrón. Mazo huevo, no es puta. Ha matado, ¿no? Sí. Oh, ¡ah! ¡Qué lástima tío! Lo he visto, lo he visto tarde, aparte que llevaba un subfusil también, pues, obviamente no lo voy a matar. Este tío que sigue ahí campeando, que yo no sé por qué campea tanto, pero bueno, el chaval, el chaval a lo mejor se quiere hacer ahí una piscinita, toco guapa, el set, ¿sabes? Vale, acabo de ver a uno, se acaba de ir el cerdo. Va. Este arma es un poco costosa de utilizar desde la cadera, porque me estoy dando cuenta. Los pasos se escuchan también muy, muy bien. Una cosa que hay que tener en cuenta, te pueden morir, ¿sabes? Vale, creo que hay otro por aquí. Dame esto. Esta también es muy buena, esta arma. ¡Ah! Por las palas. Te le he pegado sin querer un golpe al micro. Por las palas, tío. Me encanta el tema de ruseo de este juego. ¿Qué dices, tío? ¿Habéis visto eso, tío? Que le pegan la puta cabeza y no he muerto. Hombre, es que si no me das asistencia, ya paga, ¿sabes? Ruseo que te veo, Ruseo que te veo, Ruseo que te veo. Para arriba. Para arriba, que no tengo ni puta idea de dónde están. Para arriba. Salta. Salta, búho. Fuera. Hay gente por la espalda, creo. Hay gente, tío. Fuera, fuera, búho. Fala todo ese. No, por la espalda otra vez, tío. Aquí los pasos, eh, pues, cuesta un poco escucharlos, eh. Tienes que estar muy en silencio, obviamente, no como yo, que estoy hablando todo el rato, con ese gilipollas. Porque tengo un problema mental, quizás. Aquí lo va a coger. Qué cabrón, lo ha cogido del tirón. Qué cerdaco, tío. Interesante la racha que le dan. No vas a matar a nadie. Te imaginas que me mata a mí. No sería la primera vez que tuviese esa mala suerte. Coño, me ha asustado. Vamos por aquí dentro. No me pillamos a algún... No. Debería haber golpeado, tío. Aquí, por ejemplo, los golpes te cuentan como un golpe nada más. Si le das un golpe a un enemigo, estás muerto. O sea, bueno, aquí un golpe es un puñetazo, ¿vale? Esto qué mierda es, tío. Tengo granada y me acabo de dar cuenta ahora que tengo granada. Así vivo yo. Bueno, ya no estaba yo ahí, pero bueno, como tú veas, ¿sabes? Dios mío. Qué explotada más chula, ¿no? Vale, hay gente aquí. ¿Dónde está el otro? Por la espalda, tío. Ah, vale, se acaba de aparecer. A lo mejor de ver, vamos. Uy, chaval. Te llegué a matar con la pistola y vamos. Me marco un 20. ¿What? Quiero ver eso. ¿Dónde está el otro del sniper? Se llama el truco que no te he visto. Me cago un tío, no me da tiempo. No me da tiempo a girarme, tío. Y fíjate que tengo la sensibilidad corta, ¿sabes? Que no tengo tan alta. ¿Qué? 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 Dios mío, que no muere, tío, con las pistolas. Son malillas por lo que estoy viendo. Son bastante malas. Hola, que te mueres. Hola. No sé por qué la... Uy, te voy a matar. Sukman. Sunggan, perdón, te voy a matar. Pero bueno, vale, partida, victoria, para nosotros, 184. No sé cuánto quedaron, la verdad, creo que quedaron bastante mal. 27 y 17, tampoco no está nada, nada mal. No veo el pavo, los sniper aquí, cómo vuelan, ¿eh? Flipante, y nunca mejor he dicho porque... vuelan. Madre mía, deja de contar esas mierdas de chistes. Pero bueno, chicos, vamos a buscar dominion, vamos a jugar la última partida de este vídeo. Yo espero que os esté gustando bastante, bastante guay. Vamos a tachar aquí de que, bueno, pues ya tengo grabado el otro y el otro porque es que entonces se me va a olvidar este y este. Ya solamente me quedaría en teoría Black Ops 4 y World War 2 de PlayStation 4, ¿vale? Si queréis, podemos grabar estos también juegos porque, por ejemplo, Call of Duty, World War 2, lo tengo en PC, Black Ops 2, lo tengo, no, Black Ops 1, lo tengo en PC, Call of Duty, World War, también lo tengo en PC y, bueno, por si lo queréis ver, por casualidad, no sé. Pero bueno, vamos a buscar partida de dominion sin más dilación, vamos a ver... Uff, Solar molaría que tocase, la verdad, pero no me voy a engañar. ¿Para qué nos vamos a engañar? Oh, oh, oh. ¡Qué voy! No tengo nada por ahí, pero bueno, la RQ también mola. Después, obviamente, vamos a terminar abriendo esos subinstrictos que tenemos por ahí, ¿vale? Vamos a Terra es mola, ¿no? Instrict, Terra... Bueno, de igual, me gustan los dos mapas, sinceramente. Así que, bueno, vamos a ver qué tal se nos da, la verdad, tengo ganas de... Bueno, por cierto, chavales, importante, 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 es que sepáis el precio del juego, ¿vale? Lo tengo aquí en pantalla para que lo sepáis. En la tienda Games, sí, le estoy haciendo publicidad Games, no me pagan por ello, ojalá. Bueno, pues, claro, ¿qué va a pagar en PlayStation 4? No sé en Xbox, pero en Xbox creo que supongo que costará lo mismo. Bueno, si queréis, os lo miro ahora mismo, si queréis, que no me importa sinceramente nada. Bueno, pues mira, primeramente en Xbox One está agotado, en 360 cuesta 20 euros, en PlayStation 3 agotado, 20 euros, en PC 12 euros y en PlayStation 4 cuesta, que está, por cierto, agotado, nuevo cuesta 30 euros y semi nuevo cuesta 12 euros, o sea, cuesta más que Infinity War, sinceramente, increíble. Anodadado, me quedo y me asombro, sinceramente, pero bueno, no pasa nada. Así que ahora, chicos, lo dicho, vamos a ver si busca partida, bueno, a ver si se une, porque parece ser que en dominio la gente no quiere jugar, estoy cachondo, increíble, sí, sí, nombre importante de mierda, oh, lluvio. Bueno, chavales, pequeño corte, porque yo creo que no va, que va a tardar esto bastante en buscar partida, pienso yo, y si no buscan en otra partida, pues le daremos a Dulo por equipo. Bueno, así que chavales, pequeño corte y ahora regresamos. y ahora regresamos. Bueno, chicos, no encuentra partida de dominio, bastante importante, noticia bastante importante, el cual no sé por qué no se encuentra partida de dominio, pero bueno, vamos a buscar partida de Dulo por equipos, otra partidita más y finiquitaremos el vídeo aquí, ¿vale? Nada más que terminemos esa partida que, bueno, pues no sé por qué no encuentra, bueno, primeramente que no encuentra partida y luego que no encuentra jugadores suficientes para rellenar una partida, ¿sabes? No sé por qué, pero bueno, supongo que habrá poca gente jugando, la verdad, a este juego. Duelo por equipos en Detroit, duelo por equipos en Detroit, oh my goodness, oh yeah, oh yeah, venga, vámonos, let's go, vamos a jugar con, 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 no sé cómo vamos a jugar, uh, que buzullo del carajo, tío, increíble, tengo más sueño que el que, vamos, que el que Cristo, no sé, vamos a bajar esto por aquí, y esto por aquí, perfecto, venga, partida que va a empezar ahora, sí, mira, hostia, mira, de puta madre, la hemos, la hemos pillado, recién empezadita, recién calentita, recién salidita del horno, oye, ahí hay uno, hola crack, hola crack, coño, que es compañero, tiene nadie, tío, qué raro, eso ya decía yo, tío, es que es súper raro, ¿sabes? tiene que venir gente por aquí, no viene nadie, ¡ah! qué lástima, oye, vale, esta gente son malos, te pueden morir, ¿sabes? gracias, un detalle, vale, vamos a tirar esta mierda, ¿en dónde? vale, ahí, yo creo que ahí está bastante bien, tiramos el UV, para que no nos moleste, pobrecillo, la han tirado un pen, y este hombre, no lo he visto ahí, no lo he visto, ¿qué dices? marcando coordenadas de paquete de ayuda, un tocampero de mierda, tío, ay, no más tiempo a matarlo por la espalda, cojones, maldita sea, joder, bombardeo aliado en curso, ahí hay uno, ¿eh? bombardeo, ah, vale, aliado, tú, hostia, me ha rayado, tío, qué coño, tío, imposible que se saquen esa mierda, a ver, todos muertos ya, ahora es que hay uno, tío, esta gente no ve en el puto UV, ¿eh? Me cago en la madre, que parió al demonio, chaval, ¿qué dicen, locura? Vale, no pasa nada, que el ritmo no pare, no pare, ahí tiene por ahí otro, creo, pensaba que iba a asomarse el cabrón, vale, vayan saliendo, por favor, todos en fila, Dios mío, cómo se dispersan, coño, que sigue vivo, pensaba que estaba muerto, ¿sabes? Te van a tapar por la espalda, no sé por qué, no lo veo en nota, no lo veía, tío, había otro de que estaba disparando por ahí, pero el otro de ese no lo veía, vale, esté muerto, vale, por aquí, qué lástima, tío, creo que hay otro por ahí, ¿no? ¿ese tío no sale de allí? Con un casco samurai, flipas en la shit, nigga, para que me den puntos, por lo menos, aquí me ha disparado, vale, queda poquito, para terminar la partida, vamos a poner esta mierda aquí, te imaginas que me mata, va, me ha matado otro, oye, ese dron de mierda, ¿no ha matado o qué? porque me estoy dando cuenta, no ha matado una puta mierda, sí, asistencia a tutiplin, la verdad, pero, lo que es matar, hostia, ¿qué coño? no preguntéis, no preguntéis, no preguntéis, madre mía, qué puta suerte ha tenido, tío, no sé ni cómo coño ha aparecido ahí, creo que le ha, creo que he saltado más de la cuenta, y eso es lo que ha pasado, vale, imposible, tío, aquí los dropshops, y todo ese rollo, es un poco más complicado de la cuenta, en comparación con otros Call of Duty, ¿sabes? seguirá ahí, no me jodas, por si acaso, él tira una granada, que nunca se sabe, nunca se sabe, cuándo te puede hacer falta una nada, oye, qué bien uno, ¿no? wow, tío, qué lento coño está, hostia, vale, que ando baja, y terminamos, pero oye, ore, oye, oye, victoria, chicos, victoria, y aquí, se queda, el vídeo, de Avant Warfare, en 2019, madre mía, Pitaec, el Adicator, increíble, madre mía, aquí la verdad, que hay un montonazo, de modelos de armas, y la verdad, que está bastante bien, pero, como he dicho antes, no me gusta el tema, de modelos de armas, con diferentes daños, y características, la verdad, así que tal chicos, 2510, espero que por supuesto, que os haya gustado, que lo hayáis pasado muy bien, decidme vosotros mismos, si vais a comprar, Call of Duty, Avant Warfare, o estáis pensándolo, simplemente en comprarlo, ya sabéis, que hay poquitos jugadores, por no deciros, pocos, pero no puedo deciros cuántos, porque no me sale, ¿vale? Así que nada, vamos a abrir este suministro, antes de finalizar el vídeo, a ver que me toca, te imaginas que me toca una legendaria, tío, en un pantón de mierda esto, nadie me va a tocar, yo para que yo tenga un malo, así que nada chicos, de verdad, millones de gracias, como siempre, espero que os haya gustado, votar el vídeo, darle un pedazo de like, suscríbete si me gustas, y nos vemos, en el próximo vídeo, adiós.